Hola, buenos días, don Yatan. Hola. ¿Qué anda haciendo? Haciendo limpieza porque vamos de aquí de Guatemala. ¿Y por qué la anda haciendo usted? Porque la senita está enferma todavía. Y hay que dejar limpio la casa porque no... ¿Y las otras villas? No, pues ya es bien suave la de esta. ¡Don Yatan! ¡Ah, ya está! ¿Necesitamos ahora los suyos? Mejor vengan a hacer limpieza, marica, estamos ahí. Hay que dejar limpio la casa. ¿Que ayuden a hacer limpieza, dicen? No, no estoy de primero, para el ánimo. ¿Qué pasa? ¡Déjame, vamos a poner la puerta! ¡Déjame, mira, por qué ando barriendo yo! No, yo porque... Nosotros estamos ahí, va. Pero es que la casa tiene que entregar limpio, porque la senita está enferma. Yo porque me estaba bañando no había empezado a ayudar. Porque yo apenas voy saliendo del baño, miren. ¿Qué voy a bañar, Pei? Hola, la senita está enferma todavía, tiene que bañarlo. ¡Hola, Pei! ¿Ya te bañaste? Yo también, mira. El mío sí está bien mojado, porque el mío se me moja más. ¿Cómo es? Apague la tele y yo ya están, ya. Ahí está el control de los controles. Mira, con el sofio, vea. Este chile, la gota. Así como está, miren. Tomando fotos, con muñequitas, salas. Ay, me timbra la mano. Qué barbaridad. No sé. Ahí está. Allá afuera, ¿no está más o menos? Allá, más o menos. Allá. 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 También el ladito afuera va. Muy rico, ¿qué tal? Ni modo, nos tenemos que ir. Vaya, a ver la siguiente, ¿cómo sigue usted? Sí, ahorita voy a ir a ver. ¿Esto puede hacer desayuno? Porque ni modo, nadie va a dar su cámara. ¿De qué acá? Desayuno hacía. Yo iba a hacer, yo le dije hago, pero como usted me dijo. Yo le dije hago, pero usted me dijo, no, tenés que hacer ejercicio, marica, me dijo. No, no, tenés que hacer ejercicio, marica, me dijo. ¿Por eso? Hola, buena. Hola, tía. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue? Me voy tomando la medicina, ya contenta, ya vamos para El Salvador. Sí, va, pero ya sigue mejor, va, a como estaba, porque sí estaba bien mal. Ahora en la mañana todavía estaba bien mal. Es que me da fiebre ya en las partes, pero yo no sé si será, si será lo del oído, porque tengo un fondo, o será astrita, o infección a los riñones, no sé. A ver, sí le duele la espalda, pero quizás de dormir aquí, quizás no caliente. Porque estoy acostumbrado a dormir en la manta. Pero lo bueno es que ya. Pero yo le hice a la mamá, y pues primero digo que lleguemos con El Salvador, porque va pronto, vamos. Sí. Voy a arreglar la cama a mí, porque allá Dayona está haciendo limpieza. Sí, él se puso a hacer. Yo tomo otra pastilla de aquella. ¿Eso le digo yo? De las que trajimos. Ajá, sí, de las que me fueron a conseguir. Entonces hombre me convence que me pierda. Ajá. Las 11 de la noche. Ay, no, como las 11 era. Sí, se fueron a buscar la medicina. Sí, ya está ido bien. Le fuimos a buscar medicina a Nando, pero él no quiso. Solo la de la sirena trajimos. Cabal. Yo ayer fuimos para comprar medicina a Nando. Es que él le quiere ser fiel a la nando. Sí. A ver, eh. Es que sí, lindo, mi Nando. Pero lo bueno es que ella sigue mejor, tía, y eso es lo que importa. El dolor de agosto es que, pero yo pronto, yo no lo quito. Cabal. Será para lo mismo, a ver. A ver. Lo podía traer de la casa. Ah. Uy, uy. Yo tengo que arreglar ese desorden también. Vamos. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, ya, gracias a Dios. Ya sigue mejor, mi tía. ¿Ya está trabajando? Es que siga, Maravilla, que estaba todo sucio aquí. Nada. ¿Qué te da? Antes no andas mujeres, ¿vos bien? No, andas mujeres ahorita. Bien. ¿Qué pasa? Yo sí andaba, pero... Adornos, no andamos mujeres. No, yo iba a ayudar. Lo desayuno, yo le dije. Nano, sí o no, que yo dije, hago el desayuno yo. Y él me dijo, tienes que hacer ejercicio, marica. Vaya, y lo de... No me puse a barrer porque yo acabo de salir de bañarme. Por eso. Así que... Y ahora porque me llevo barriendo, agarró la cama y empieza a grabar video. Sí, porque, o sea... Ah, y por eso... Sí, por eso, porque es un hombre. Ese es de pollo. Preguntarle, preguntarle a pollo. ¿Por qué lo trajo? Pues sí. O sea, sí, pero ahorita es como que... Como que huela. No, y también que pues como nadie es dignado de limpiar. Por eso, ahorita es como que huela. Dicen que la sirena... Mister Gladys. Mister Gladys, mi hijo mío. La sirena siempre que usted le tocó la... Unos platas de chupos que habían dejado ahí. Todo. Qué barbaridad. Y la sirena con cabezas, tú por ahí. Ni un hombre, ni mujeres, camarada. Nada de... Yo me quitaba en las películas ni cuesta, no había dado. Desde que en la mañana vieron tirada ya la sirena. No acostaba, sino que mala. Y nadie dijo, voy a ser digno de hacer desayuno yo o algo, camarada. Yo sí dije. Pues sí, yo estoy hablando de los hombres, estos huevones que andamos, hombre. ¿Yo? ¿Qué le dije todavía a usted, camarón? Camarón. Pei puede cocinar, Pei puede cocinar. Otra vez, así se me va a levantar. A la mano le dije yo, a la gente un huevo, nano. Y nada, ni eso puede hacer la babosada. Yo le digo a ustedes, fíjese yo. Camarón, haga desayuno. ¿Qué cree que él me dijo? Hágame desayuno. Ajá, así le dijo. Y yo le dije, tengo que hacer ejercicio. Yo le dije. Camarón, usted cocina bien rico, hágame. Ajá, yo le dije. Porque él ayer cocinó. Y le había quedado riquísimo el frijol con el huevo. Yo le dije. Le dijo. Camarón, cocinó. Le dijo, camarón, le dijo, este, ¿cómo se llama? Haga de los frijoles porque usted cocina bien rico, le dijo. Yo le dije a ti, camarón. No, Gaby, Gaby, anda acostártate. Le dije yo. Y vamos a hacer que se llego con las fichas. No, ya lo voy a, ya estaba terminando. Ya estaba terminando. Pues sí, ya lo voy a terminar. Ya estaba terminando. Váyanme, porque yo le dije que se fuera a acostarte. Que te iba a seguir haciendo el desayuno. Le dije yo, no me deciden, no, no, está enferma. No, acostártelo, le dije para una de las mujeres. No me pagué una de nada. Me dijo, aparte que para los hombres estoy haciendo yo, hermano. Estaba comiendo. Es lo malo. Yo no voy a pasar eso, porque hoy vamos. yo pensé que iba a decir por qué yo voy a hacerlo o algo así yo también lo pensé se peló este payback yo pensé que iba a decir algo sensato eso no es algo sensato porque en vez de decir algo más ayer para que estuve yo aquí y estuvimos platicando entonces me dijo mire, coge, mire, ya está haciendo limpieza pero ayer me dijo que era más sucia la casa y él me dijo, pero cuando suceden esas cosas me dijo, una vez se presta la casa y ya no me dio lo que decimos me dijo se presta no, se renta ya no, pero acá está bonita está bonito todo bonito, hermoso está todo aquí yo no venía a vivir aquí si cobran si cobran 400 dólares por día por noche y por un mes que son 30 días son 12 mil dólares ah, pues no sigo viviendo en El Salvador cabal cuela así como la están cobrando bien bueno, o sea, cara relativamente va a cara, pero vale la pena es una de las vacaciones es mentira que va a ahorrar dinero va a gastar por eso una ahorra para venirlo a gastar mire en un hotel que está solo para dos personas y ese hotel, ¿cuánto está cobrando? así como ese andan por 200 por noche por dos personas este de la par como 200 como se llaman esos de ahí no recuerdo como se llama creo que se llama Hotel Atitlán creo que llama ese y está el otro que llama Buenaventura que está a la par pero llamé y me dijeron que por 6 personas en una habitación y las otras 2 o 3 en otras me cobraban como como 450 por noche bueno es más caro todavía estaba perro y es un hotel, digamos y en cambio aquí más privado ajá nos dimos a perder el gas a ver esto es todo chivo que de más de las 10 que no te van a dar a ver mañana te voy a ir a la mañana otra vez no la mañana te voy a ir a la mañana ah todo el tiempo nomás dejamos limpio la casa y nos vamos a dar nada perdida ajá ahí va Diana lo bonito es que hay una cerona para cobrar no, es que todo 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 pero no salimos a tiempo de 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 entrar y venir no a las 2 tenemos que salir y son las... las 12 casi a las 12 nos vamos en 2 horas no, no salimos a tiempo si salimos a tiempo si salimos a tiempo solo que ahora los demás que lleven que nosotros llevamos ayer y quién es mejor Sireno todavía sigue regada no, el dolor si se vuelve pero me voy a ir viendo otra vez con la pastilla la mañana tenía calentura todavía cuando estaba estirada y toda la noche esta 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 como cuando tenía chorco yo los dientes ¿y qué? la pala esa le echo le echo y por un lado le va tiene que ser aquí ve el pinto me gusta bien bonito ajá y esto de qué pues de los que usa un lado ah esto te lo compramos allá de chocolate chocolate ¿no? si eh hablando de los que hicieron ahi está en la caja ahi está en la caja ahi está en la caja no hay no pego no no yo no se que lo hicieron otro pego por el que todavía hay aquí todavía hay hay polvo ahí ve pregúntame de Dario ¿qué le pasó a tu comer chocolate? que yo había comprado los dos y te pasa aquello aquí veían hasta en la grada mire una grada uno pasa la escoba uno uno pasa el escoba ahí el que los otros los otros vos para que ya no hay agua ni nada ahí sabe ahí me coge hey para que ya no hay agua ni nada agua agua solo esta si pero esta buena si es agua para ver ahora no hay no hay que quedarse nada y que no hay que quedarse no hay que quedarse no hay que quedarse y yo quería pan, yo quería pan de ese rico y le dije al pollo, mire creo que me voy a comprar, cuando vayamos con Anno ya me dijo y crees que le pido a Anno, por eso le decían, vamos a comprar el pan, vamos a comprar el pan, le decía y el marica no quiso ir y ya marón, como las 9 terminamos de ver la película, yo llegué allá arriba y le dije a Julio oye, eso no está libre, y me dice que no, porque teníamos sueños va, dame va que ya no hay ni mango uranjal, pura naranja es que eso en el súper selecto en el súper selecto hay sí es bien espesito de veras que yo compraría hay que ayudarle pero que oficiosa de mí bueno así ya porque porque vamos así a limpieza bueno ayuda la casa pero si lo sé hacer es la ventaja mía bueno no piense que yo creo que hay niños de ahora por ejemplo los niños míos que no le ponen a hacer limpieza no le ponen a hacer nada digo yo que va a ser de ellos para donde se queden solas alguna vez le pregunto yo porque la verdad que nadie le dije yo que hiciera comida hoy por lo menos para él porque la vecina está enferma y dijo que no podía hacer ni un huevo es el colmo seguramente es donde están fácil acabando de llevar a ellos tortinos a ver una torta de la mañana que yo llego a la casa yo hago hechos tortinos, huevos va y ya tengo mitad y toquela yo si va y agárrelo si le voy a hacer leña si le voy a hacer leña porque él ya me había dicho que él se le iba a devanar ya cabrón seguramente no ya me había dicho ya él me dijo a mí de que no iba a comer y yo por eso no le dije que le dije que le dije a este pan este pan le digo está haciendo torno aquí aquí está y como ahí no puede comer pan si o sea si puedo pero lo que pasa es que cuando casi no pues revista es bien raro revista mi hijo queda por lo menos la la vamos a ir a a pegarle un baño por lo menos la pero si vamos a perdernos otra vez ya me pegué un baño ya pero todos nos bañamos ya chaval muy tarde hoy está con babosadas cuando uno le dice vamos vamos si no es solo así es pues vos este hombre ya no le merece que ya vamos a algún lado y que le damos caso si lo mismo pasa cuando vamos a ir al cine vamos así le dice es que lo que pasa es que a él miren lo que pasa es que nano es de la persona que le gusta que lo rueguen cuando el bien es para él aunque me estén rogando jamás con las cosas cuando el bien es para él yo cuando me interesa algo algo uno lo hace cuando le interesa algo y cuando no me interesa la mujer no me interesa la mujer no le interesa la mujer no le interesa pero no me gustaría meter más cosas chucas hay antes hay chucarencia lo peor que después está viviendo lo peor que después que se come a las mujeres como les está diciendo ahorita no me interesa porque ya te has ido a meter a los lugares así no me interesa 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 voy a ver parcial tienen que hacer un milagro a mi cerrar la puerta viernes vamos